Un mensaje también al pueblo de Dios y a todos. Para el máximo organismo de la Iglesia Católica, la clase política no puede seguir en el doble discurso, cuestionando la mala actuación de gobiernos pasados y haciendo lo mismo. Yo creo que tenemos que ser coherentes entre el discurso. Yo tengo que ser de una sola pieza en todo momento de mi vida. Ese es el problema, que una cosa es el discurso cuando estamos en oposición, otra cosa es cuando estamos en gobierno. El partido panameñista logró doblegar al CEN del PRD e imponer a un candidato surgido de una facción rebelde de la bancada de Omar Torrijos con votos del opositor Cambio Democrático. Una movida política que resquebrajó aún más las diferencias en estos últimos dos colectivos opositores. Están necesarios partidos políticos con verdaderas ideologías. Yo creo que es necesaria esta realidad. Hemos visto lo que ha sucedido ahora y bueno, cada uno asuma también sus propias consecuencias. La Iglesia Católica también se pronunció en torno a los diálogos que sostiene el gobierno con la dirigencia de la Comarca Nove por el polémico tema del proyecto hidreléctrico de Barro Blanco. El diálogo, la intransigencia no lleva a nada y no creo que sea la solución cerrar ni calles ni obstaculizar proyectos. Para la Iglesia Católica es imprescindible investigar, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero aclara que estos casos de corrupción que ventilan las autoridades no pueden paralizar al país. Icar Reyes, TVN Noticias.